militar norteamericano. Nació en Santo Domingo, fue hija del también escritor y preceptor Nicolás Ureña de Mendoza. Sus primeras lecciones la tomó de su madre Gregoria Díaz. Más tarde, su padre la llevó de la mano en la lectura de los clásicos, tanto españoles como franceses. Debido a ello, la joven Salomé alcanzó una educación y formación intelectual y literaria que ayudaría a acodearse con el mundo literario de su país. Desde su niñez, leyó los poemas y clásicos castellanos, obteniendo una sólida formación literaria. Su primera obra fue El ave y el nido en 1867. A los 15 años, se casó con el escritor, médico y abogado Francisco Enríquez y Carvajal. A los 20 años, le nacieron cuatro hijos, Francisco, Pedro, Max y Camila Enríquez Ureña. Su tercer hijo, Max, llegaría a ser una de las lombreras humanísticas más destacadas de América Hispana en el siglo XX. La madre, que la he dejado un poco para último, porque realmente para mí Salomé Ureña es un verdadero paradigma. Y bueno, muchas veces cuando yo la menciono a ella, a veces hasta me emociono y me afloran un poco las lágrimas, porque realmente fue una mujer, si bien podríamos llamarla una mujer heroica, que tuvo que vivir y afrontar una situación de precariedad económica, de precariedad en su salud. Y que esas cosas no fueron obstáculos para que ella le abriera prácticamente un espacio a la mujer pedagoga dominicana y un espacio a las mujeres que quieren emanciparse, las mujeres que piensan, no en la liberación femenina en el aspecto de liberarse del hombre absolutamente, sino en el sentido de la preparación. Entonces tenemos una Salomé Ureña realmente que funda, junto a las ideas de Hostos y a Hostos, y apoyada por su esposo, el Instituto de Señoritas Salomé Ureña, donde vemos desde el cual se deriva una gama muy interesante de educadoras como Luis Alcema Pellerano y un grupo de personas que se dedicaron a trillar un camino en lo que fue y ha sido la educación dominicana. Y bueno, además está decirles que Salomé Ureña está considerada como una de las primeras poetisas de América y la primera poetisa dominicana, que considerada realmente por Menéndez y Pelayo como la primera, la mujer que inicia realmente la poesía en República Dominicana. Y sabemos los grandes aportes que ella dejó en la poesía y también los grandes aportes que dejó, el legado magisterial que ella dejó. Y la vida intachable y la vida de sufrimiento que llevó Salomé Ureña también. Así es que yo pienso que esta familia puede ser tomada como paradigma, como modelo de lo que en realidad es una familia de educadores, de intelectuales. Y aunque la vida personal de ella, por razones de que tuvo que separarse de su esposo cuando él se fue a estudiar a medicina en Francia, pero en realidad, en realidad, ella supo ponerse bien la falda y darle un gran soporte a lo que fue su matrimonio. Y vemos como ella prácticamente fue una verdadera mujer que hoy podríamos llamarla una verdadera fajadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!